Martes, 3 de noviembre del año 2011, como siempre, desde el aula 6 de la Facultad de Teología e Historia, tema 10 del curso Historia medieval de los reyes hispánicos, en tema de hoy, monarquía, reinos y coronas en la península ibérica. Primero, como es habitual, en algunos temas vamos a hablar de conceptos, recordar lo que hemos dicho ya en otras lecciones, el concepto del poder en el feudalismo, tan distinto respecto de la antigüedad como posteriormente respecto de la edad moderna. El poder en el feudalismo era consecuencia de la delegación por parte del rey, que era el depositario de la soberanía sobre todos los territorios de su corona, pues bien, la delegación de poder por parte del rey a los señores feudales. Después también a ciudades y en algunos casos a territorios, en aquellos territorios de las coronas en las que se respetaban los fueros de los reinos. Son tres las atribuciones de poder que los orígenes del feudalismo se desplazan de la monarquía a los señores jurisdiccionales, que es la administración de justicia, la capacidad para formar ejércitos y para, en tercer lugar, cobrar tributos. Este feudalismo en la península ibérica, es decir, el feudalismo hispánico, es en última instancia el responsable de esos cinco siglos de la edad feudal en que, a pesar de todos los intentos, los morrancans no fueron capaces de instaurar un estado real unificado en la península ibérica a la manera de los godos. Es decir, es un reflejo más de la fragmentación del poder en el régimen económico-social que llamamos feudal. Bien, los estados feudales en la península ibérica generan, por lo tanto, unos reyes endebles. Bueno, es una característica general del feudalismo europeo ocidental, pero que aquí tiene unas especiales particularidades dada la fragmentación en lo geográfico, económico y social del espacio ibérico. Estos reyes endebles en la historia peninsular medieval dependían siempre de las señores feudales, tanto laicos como eclesiásticos, y empiezan a utilizar ya en la plena edad media y más todavía en la baja edad media el poder de estas nuevas entidades, que son las urbes, como contrapesos del poder o ningún modo que ejercían la alta nobleza y el alto clero. A pesar de estos contrapesos de tipo urbano, no cambió a lo largo de toda la edad feudal, la edad feudal, entre el siglo XI y XV, el hecho de constatar empíricamente una y otra vez la hegemonía de la nobleza feudal sobre cualquier otro, cualquier tipo de entidad política que se construyera sobre sus cabezas. Bueno, solemos llamar a esto que constituye la temática de hoy, la parte política de nuestro curso, la parte institucional, es decir, la monarquía y en general el poder político. Lo solemos llamar la superestructura del feudalismo en contraste con la infraestructura económico-social y aprovechando toda esa división de la sociedad entre base y superestructura que hemos generado del marxismo, a pesar de que en su aplicación práctica, incluso en la intención inicial de sus fundadores, pues tiene un carácter en exceso determinista y sobre todo muy economicista. Pero bien, forma parte de lo que son nuestros clásicos clásicos en ciencias humanas, en historias y en ciencias sociales, para hablar un negocio común, vamos a referir entonces a la monarquía, al poder político como a la superestructura del feudalismo, pero con una característica muy peculiar de la Edad Media y es la unidad indisociable entre lo económico-social y lo superestructural políticamente aburrido. Es decir, lo cual nos obliga a trabajar con dos ideas a la vez, con un complejo económico-social-político donde tiene especial interés el ámbito de la cultura y de las mentalidades, porque la cultura y las mentalidades en la Edad Media son muy importantes y afectan tanto a la parte económica-social del mundo feudalismo como la parte político-institucional y militar de ese mundo feudalismo. Por lo tanto, fuera ya del determinismo simplista y economicista del marxismo divulgado en el siglo pasado. Aquí tenemos que atenernos a determinaciones diversas y siempre bilaterales que se dan dentro de un sistema complejo, de un sistema global que es el sistema feudal. Yo voy a poner como ejemplos, aprovechando que ya hemos hablado sobre estos temas en lecciones anteriores, por ejemplo, como ejemplo de la pertinada incidencia de la infraestructura sobre la superestructura, lo que otros autores han llamado el particularismo hispano, que tiene que ver con el fenómeno identitario y que resurgen cada vez que hay un cambio histórico importante. Por ejemplo, lo hemos visto en el fin del imperio romano en la península ibérica, después con las invasiones armánicas, después en el fin del estado visigodo, después tanto en el momento de las invasiones islámicas como de su propia crisis y transición del califato cordobés al reino de Taifas. Una y otra vez surge este particularismo hispano de clara raíz de económica, económica, social, que incide fragmentando el poder y animando la conflictividad social sobre la parte superestructural del complejo feudal. Y también, claro, en el caso de la Reconquista, realmente uno de los factores, no el único, y probablemente no es el más importante, de que la Reconquista se alargara tanto ocho siglos, si el que tardaran los reinos cristianos ocho siglos en expulsar al Islán de la península ibérica, pues una de las razones es este particularismo hispano, que acabó fragmentando el poder andalusí, por un lado, a partir del siglo XI, y por otro lado, claro, el factor todavía más importante de formación de modo de producción feudal en la península ibérica que capacitó a los reinos cristianos para poder organizar unos ejércitos centralizados poderosos, que derrotaron al Islam en la península ibérica a partir del siglo XIII. Y después, claro, en el sentido contrario de intervencionismo de la superestructura sobre la infraestructura económica social, pues claro, el papel del Estado en la formación del feudalismo en la península ibérica, donde aquí siempre tuvimos unos monarcas que dentro de sus limitaciones, de las limitaciones de su soberanía, siempre jugaron un papel, aparte de la conquista, pues en la construcción de una nueva realidad social feudal y no solo en lo referente a la formación de ciudades, sino también de una manera generosa a la constitución de esos grandes señoríos jurisdiccionales, laicos y eclesiásticos. Entonces, el Estado juega un papel activo en la formación del feudalismo. Si no hubiera desaparecido completamente, no estaríamos hablando de su debilidad, sino de su desaparición. Y viceversa, claro, el feudalismo genera lo que llamamos el Estado feudal, un Estado de pocas atribuciones, pero con las atribuciones que tiene, pues contribuye de una manera importante al fortalecimiento de ese nuevo tipo de entender las relaciones sociales que es el feudalismo y las tareas que la clase feudal se proponía, muy especialmente la conquista. Otros conceptos de los que deberíamos hablar, antes de entrar más en materia cronológica, es sobre reinos y coronas, el concepto de rey, el concepto de reino y el concepto de corona. Los reyes, ya lo dijimos, son febles, ¿no? Una palabra que usaba mucho en gallego, pero también existe. En castellano, si bien se utiliza por poco. Entonces, esa debilidad de los reyes no solo es una característica alto medieval, sino sobre todo es una característica pleno y bajo medieval, porque se corresponde con la enorme potencia que los poderes señoriales tenían en el régimen feudal, ¿no? Más que potencia, hegemonía, ¿no? En cuanto a poder político, ¿no? Entonces, en ese contexto, la autoridad real solo es realmente efectiva, solamente es realmente efectiva en las ciudades y tierras de Realengo, es decir, que eran directamente de señorío real, es decir, en aquellas tierras y centros urbanas y centros urbanos que tenían al señor como su señor feudal, valga la redundancia, es decir, que no debía obediencia ni pago de rentas y prestación de servicios a ningún señor feudal. Su señor feudal era el rey. Sobre esa parte siempre menor en las coronas de Castilla y en la corona de Aragón. En Galicia prácticamente cero, ¿no? Prácticamente cero, aunque había algunas ciudades y alguna tierra rural de Realengo, pero muy poca cosa como consecuencia de la hiperseñorialización de Galicia durante el pleno federalismo. Entonces, realmente tenía una monarquía, unas atribuciones muy directas sobre una parte pequeña de la población y unas atribuciones muy etéreas sobre la mayor parte de la población, lo cual no quiere decir que la monarquía y los reyes en particular no jugaran su papel, pero no justifican en cualquier caso, estos calificativos que alguna parte de la historiografía que ha tratado sobre el tema, llaman pues centralización, absolutismo real, autoritarismo, que realmente solo tiene sentido si se aplica a la administración de los lugares de Realengo, de los lugares que eran de señorío directo del reyes. Y si acaso, sobre todo en la corona de Castilla, pues por lo que suponía la monarquía unificada de Castilla sobre los reinos que fueron añadiendo a lo largo de la historia medieval, Asturias, Galicia, León y otros, donde a diferencia de la corona de Aragón, pues no se respetaba cualquier tipo de institución propia que no fuera el propio monarca de Castilla. Y sí que hubo centralización y respeto a las tierras de señorío, absolutismo y autoritarismo, más en Castilla que, por ejemplo, en Galicia, donde realmente ser del rey era casi como ser libre ante la unipresencia, un poder señorial laico, pero también episcopal, mucho más fuerte y mucho más exigente en cuanto a rentas y servicios que el dominio, que las tierras y ciudades del dominio real. No es el caso general de la corona de Castilla, donde hay toda una historia de conflictos de ciudades y tierras con la propia monarquía, cuando aquí en Galicia más bien se quería huir del dominio señorial feudal y pasar al dominio real, ¿no? Por la propia correlación de fuerzas que existía entre nosotros, entre el poder real y el poder señorial clásico. Bueno, en el siglo XIII tiene lugar en la corte de Alfonso X y bajo su impulso un intento extraordinario de dotar a la monarquía hispana, perdón, a la monarquía castellana, de dotar a la monarquía castellana, pues de una doctrina que justificase su soberanía sobre la población y concretamente sobre los señoríos feudales. Para eso se produce una recepción que se pretende masiva del derecho romano sobre el derecho consuetudinario que dominaba en la corona de Castilla. Y ese derecho romano, pues, interesaba porque destacaba la red pública, es decir, la cosa pública sobre el poder, los poderes privados, por otro lado, característicos del sistema social feudal, ¿no? Entonces hay un intento muy grande ahí, pero más desde, que fue más desde el punto de vista doctrinal que práctico, es decir, que tuvo escasa fuerza en el terreno de la vida social y política de la corona de Castilla, que se elegía, ya digo, por otras normas y usos y costumbres jurídicos en su mayor parte de tradición oral, aunque se recogían en compilaciones que llamamos, que llamamos fueros viejos. Entonces, de la época de Afonso X, pues, son los fueros nuevos, ¿no? Las compilaciones del derecho, del derecho anterior, tanto oral como sobre todo escrito en Castilla, tanto oral como sobre todo el derecho anterior, tanto oral como sobre todo una norma que dice en romano que realzaba la figura de la monarquía y del rey. Me refiero al fuero real, a especulo y sobre todo a las siete partidas. Bueno, seis, porque una es realmente del siglo XV. Entonces, en las partidas encontramos, pues, muy detalladamente todo un desarrollo jurídico, influido por el derecho romano y también por la filosofía escolástica y santo Tomás de Aquino, que también iba en esa dirección de dar prioridad a la cosa pública sobre la cosa privada y fue, pues, como todo el mundo reconoce, o casi todo el mundo hoy en día, pues, un intento prematuro, ¿no? De generación de un Estado público, ¿no? Independiente de los poderes privados y tan prematuro como se dio, pues, como que se dio, pues, con dos siglos de anticipación respecto de lo que fue el Estado moderno. De hecho, las partidas no llegaron a tener aplicación, ¿no? Siguió rigiendo el derecho, los derechos locales constitucionales con sus compilaciones respectivas de fueros viejos. Incluso cuando Alfonso XI, en el año 1348, en el ordenamiento de Alcalá, introduce cierta obligación de seguir, de utilizar las partidas como referencia para dictar sentencias, lo hace en cuarto lugar, porque antes estaban las costumbres, los usos y costumbres, después venían las sentencias de los jueces locales y, pues, las compilaciones de, tanto de todo lo anterior, como el derecho constitucionario, como derecho local y como, claro, todas las sentencias reales, la monarquía también hacía justicia y otros elementos que se trataba de introducir nuevos para darle más fuerza al Estado sobre el resto de la sociedad, sobre todo sobre el resto de los poderes feudales que venían siendo y lo siguieron siendo posteriormente muy hegemónicos en la península ibérica feudal. Por lo tanto, ya digo, el ordenamiento de Alcalá, en cuarto lugar, realmente no llegó a utilizarse más que por algunos jueces reales, etcétera, las partidas como referencia para aplicar la justicia hasta el siglo XVI. En el siglo XVI, ya en pleno Estado moderno, las partidas son una referencia indispensable para el derecho moderno. Por lo tanto, se trata de un gran fracaso relativo por parte de Alfonso X. Digo, de radio, porque, en fin, es cierto que se adelantó a su tiempo, pero también es cierto que le dio un nuevo aire a la monarquía asediada por todo ese mundo de poderes feudales que ellos mismos, los monarcas, habían llegado a construir. Las partidas, de todas las formas, a partir del siglo XIII, servirán para la formación de juristas, sobre todo juristas reales, servirán para hacer propaganda escrita de la institución monarca y, ya pensando en el historiador actual, pues servirán como una enciclopedia de las maneras de pensar, de sentir e imaginar la realidad en la península ibérica medieval, no solamente en la Castilla medieval, sino en la península ibérica medieval, legándonos una fuente excepcional para ver el mundo más allá de las fechas y de los lugares, de los datos y de las datas. Es decir, que en ese sentido lo tenemos mucho, que le debemos mucho a la labor legislativa, al foso, como décimo, el sabio, que por mucho de que no tuviera una aplicación práctica, clara, desde el punto de vista de la administración de la justicia en la España feudal. Bien, ya en la bajada media, la crisis económica-social genera una contraofensiva nobiliar que frustrará porque el intento de hacer del Estado una entidad política sobresaliente y que destacara sobre los diferentes poderes señoriales y locales no eran tiempos para construir ese gran Estado al que siempre aspiraron los monarcas y mucho más cuando la propia crisis económico-social y mental que supuso el feudalismo a partir del año 1348, el año de la peste, pues todo eso generó, aparte de una enorme conflictividad social, también numerosas y potentes guerras civiles en el interior de las monarquías hispanas y también entre ellas. Por lo tanto, fue para el concepto de Estado, pues una época también de crisis que no se resolverá hasta la época de los reyes católicos. En fin, el rey estaba acompañado en sus tareas por la corte real, en el feudalismo se trata de una corte feudal, en la documentación también se le llama curia, curia feudal, que estaba constituida por el rey y sus nobles vasallos. Estos grandes nobles que le debían obediencia vasallática al rey por dos vías, auxilium y consilium, o sea, estaban obligados a servirle con sus ejércitos privados en las tareas de la guerra, y consilium porque constituía la corte, pues eso, una institución de asesoramiento de la monarquía. Recordar que cuando tratamos el tema del concepto de feudalismo, hablamos de que su origen estaba entre la clase dirigente, es decir, esa relación entre el señor y vasallo, en su origen era la relación entre el rey y los nobles que le regalaban, a los que les exigía obediencia y vasallaje. Recordar que cuando encontramos el término vasallo, estamos pensando en el campesino que le debe obediencia y pago de rentas a su señor, lo cual es cierto, pero en una segunda parte, es decir, cuando se forma el feudalismo pleno. En origen, la relación vasallática regula las relaciones en el seno de la clase nobiliar, que funcionaba así administrativamente, es decir, el monarca y su corte, y su corte de grandes señores que eran sus vasallos. El resto de la población se regía más por el vínculo de vasallaje con su señor feudal que por el vínculo de naturaleza política con su rey, ¿no? Eso es una característica fundacional del régimen feudal. Es decir, que el campesino era, por una parte, vasallo de un señor feudal y por la otra, súbdito de un rey. Pero lo primero era más importante que lo segundo, tanto si hablamos de coacción como si hablamos de consenso. Es decir, naturalmente, si hablamos de que hay una obligación de prestar obediencia, vasallaje, renta y servicios a un señor, claro, el señor más próximo, que además tenía el poder físico y militar para imponerse, era el que se llevaba el gato agua y que daba, por lo tanto, la relación de naturaleza política con el rey, como súbdito de una monarquía, como algo lejano y que se sentía además lejano e incluso optativo, ¿no? Es decir, que no parecía como algo urgente para el conjunto de la población pues echar mano del rey, aunque lo hacían en circunstancias muy concretas, es decir, cuando les interesaba. El señor próximo era el que mandaba sobre ellos y a ellos tenían que prestarle vasallaje a su señor jurisdiccional. Y luego quedaba en un plano lejano esa pertenencia a un reino que en gran medida es un reino imaginario, pero que aún dentro de esa importancia que tenía la relación del rey con sus vasallos en el campo de las mentalidades, aún dentro de esa dimensión tan especial y mental de la relación de los vasallos con su rey, el rey es una figura concreta, que sobre todo en la plena Edad Media toma la iniciativa, al menos en aquellos temas que su corte feudal le permite o que los propios fueros viejos le permitían. Empecemos, por ejemplo, por el fuero viejo de Castilla del siglo XIII, anterior a Alfonso X, una compilación anterior a Alfonso X el Sabio. Ahí encontramos definidas las funciones del rey. El rey a veces en los tratados políticos, más bien surgen en la Baja Edad Media, se le llama príncipe, por eso de la educación del príncipe, entonces sobre cómo tenía que comportarse un rey, pues se titulaba más que de consejos al rey, consejos al príncipe, por lo tanto, en ese sentido, pueden, para los efectos de lo que estamos viendo aquí, sobre el papel del rey en el feudalismo, ser sinónimo príncipe y rey. Todas las funciones del príncipe en el fuero viejo de Castilla son tres, principalmente. La función de la alta justicia, la función de acuñar la moneda y la función de dirigir la guerra. Es decir, y así aparece en las partidas después recogidas en los tres primeros lugares de lo que eran las obligaciones o los deberes del rey. Es decir, cuando hablan de justicia, naturalmente, se refieren a la justicia ajena, digamos, que está por encima, podemos decir también, de la justicia señorial. Recordar que la justicia es una atribución traspasada de la monarquía a los señores funcionales en los orígenes del feudalismo. Entonces, la justicia que correspondía al rey era la alta justicia. La apelación en última instancia, cuando en una primera instancia no se resolvía una demanda, pues teóricamente existía la posibilidad de recurrir al rey. Imaginaros el campo tan ancho que había para estos recursos. Porque el problema que tiene la justicia en la época feudal es que el juez es juez parte, ¿no? Porque el señor administra justicia, pero según el tipo de temas que estén a debate, muchas veces era parte interesada. Por lo tanto, eso dificulta muchas veces que los conflictos sociales vayan por la vía jurídica, ¿no? Y estallan incluso con violencia fuera del ámbito jurídico, porque si se trataba de reclamar ante el señor, pues el señor era el juez que tenía que dirimir esa demanda. Con lo cual, estamos en una situación contradictoria. Pero bueno, en principio, teóricamente, el rey se podía apelar en el caso de pleitos judiciales. Y también tenían, como en los fueros viejos, y esto está recogido también en las partidas después, tenían también como posibilidad resolver casos de corte. En los casos de corte se tratan determinados tipos de delitos, en general atroces, que correspondían a jurisdicción real. La verdad es que esto, como todo lo que viene en los papeles sobre cómo lo que tenía que ser la monarquía en la época feudal, no se llevó a cabo más que en el caso de conflictos internos entre la nobleza o conflictos en tierras de realengo. Es decir, donde el rey fuera el señor directo de los habitantes, de una ciudad o de un territorio rural determinado. Entonces, claro, el propio rey ahí hacía justicia directamente y también porque no quedaba otra solución en el caso de los pleitos internos que podían tener la nobleza. En lo restante, eran los señores feudales quienes administraban justicia en sus propios territorios y también esa atribución del poder de administrar justicia se traspasaba a través de los fueros a las propias villas y ciudades que se constituyen a partir del siglo XI y, por lo tanto, el propio alcalde era el que hacía justicia en el mundo de cada ciudad, en el mundo urbano. Por lo tanto, una alta justicia, como todo, muy limitado en su aplicación pero que tiene una importancia sobre todo simbólica y adorna ese poder monárquico como estamos viendo muchas veces más aparente que real. Lo de acuñar moneda es otra atribución que los fueros viejos ceden o determinan para la monarquía. Seudal en España, también en el caso de los fueros viejos de Aragón es lo mismo, pues entonces aquí de lo que se trata es de reconocer el papel del rey en la vida, en la nueva vida económica. Diríamos que tiene que ver con las ciudades, con el comercio y con la industria que así está establecido y eso sí que se corresponde con los hechos reales. Es decir, normalmente en cada nueva ciudad suele haber un documento del rey o un documento de un señor local avalado finalmente por la monarquía y también en lo que tiene que ver con la economía monetaria y comercio, la monarquía tenía un poder directo, se le concedía la posibilidad de incidir en un tipo de actividades, las nuevas actividades económicas sobre las cuales la nobleza feudal en principio no tenía ningún interés. Son algo así como atribuciones a la monarquía de tipo residual visto desde el punto de vista de los señores feudales, aunque también después la alta nobleza y el alto perro trataron de beneficiarse de todos los beneficios económicos que surgieron de ese mundo nuevo de ciudades artesanos y comerciantes. Y por último, en tercer lugar, pero por razones en fin por motivos de narración pero esta tercera atribución a la que voy a hacer referencia ya lo hice anteriormente tiene una importancia mayor en la península de Inérica que las otras que es todo lo relativo a la guerra. Al rey se le concede derecho a dirigir la guerra a dirigir la guerra a coordinarla a proclamar la guerra etc. Y naturalmente eso tiene mucha importancia por todo el papel que jugó la reconquista en la conformación de la sociedad feudal y del sistema político monárquico en la península ibérica. Ojo, cuando habla cuando aquí se habla de esto de alta justicia y de dirigir la guerra pues naturalmente en ningún momento se le concede al rey la posibilidad de formar un ejército permanente como si lo tenían cada uno de sus señores feudales y su territorio en ningún momento se le concede al rey la emergencia de una justicia pública que tuviera que estuviera presente en todos y cada uno de sus territorios incluso a nivel local. Bueno, a veces hay jueces oficiales reales que aparecen firmando sentencias no todo está tan delineado como se decía en los fueros y disputando a la hora de ministrar justicia con los poderes señoriales y con los poderes locales. Pero en fin, porque la realidad es siempre más compleja porque después en el papel la justicia en los territorios y la justicia local dependía de los señores feudales y de las ciudades salvo que las ciudades fueran de señorío feudal también como pasaba en Galicia con las ciudades que eran de señorío episcopal pero aún así de todas maneras existía un acuerdo interno entre el señor y la ciudad para que pudieran exercer en alguna medida el poder de la justicia a los alcaldes en cada grupo. Por lo tanto, un ejército permanente en la justicia pública y los tributos en la época feudal pasan al señor de cada territorio. Lo que pasa es que siempre queda residualmente algún tipo de tributo sobre todo en la Alta Edad Media de origen romano del que se beneficiaba la monarquía pero en la plena Edad Media pues bueno los tributos del rey son los que surgen de la guerra y del comercio. El comercio ya lo hablamos las acabalas y los demás tributos en directo y de la guerra porque a través de las cortes pues se solicitan un dinero a las ciudades y esta solicitud de dinero para las ciudades se acaba transformando en impuestos al rey de manera permanente como son los servicios la moneda y los pedidos. Bueno, la moneda tenía que ver con la acuñación de moneda. Los otros servicios y pedidos tenían que ver generalmente con los compromisos de las cortes urbanas para aportar dinero a la guerra que es la primera atribución de hecho de todas las que hemos visto hasta aquí la primera y más importante atribución de las monarquías cristianas en la península ibérica por causa de la importancia de la reconquista en la vida política, social e incluso cultural de las coronas cristianas de la época feudal ibérica. La guerra lo estamos diciendo, repito, es la base del poder real en la península ibérica. es la primera tarea que justifica la institución monárquica y además es la única posibilidad que tiene el rey de mantener contentos y fieles a su persona a los nobles y al alto creo. Porque la guerra supone la capacidad de conceder tierras a cambio de servicios y homenajes a la nobleza del reino a la nobleza de la corona. El reino podía sacar hacer estas mercedes como se llamaron en el tiempo de los Trastámaras a cuenta de su escaso patrimonio directo. Entonces necesitaba las tierras conquistadas a Alándagos para generosamente mantener fieles y contentos y en pleno proceso de expansión a los señores feudales tanto laicos como eclesiásticos. Primero laicos y segundo eclesiásticos. La hegemonía de la nobleza laica durante toda la Edad Media peninsular con alguna excepción como es el caso de Galicia y por un tiempo relativamente pequeño o bueno de algunos siglos pues la hegemonía de esa nobleza dependía de la generosidad del rey a la hora de conceder tierras a estos señores conforme avanzaba la reconquista. Claro quienes hacían avanzar a la conquista eran estos señores nobles que a su vez eran los principales beneficiarios también por parte del rey porque el rey también se beneficiaba porque se expandía su corona aunque eso no tenía los mismos efectos económicos que podía tener para la nobleza territorial el rey también se beneficiaba y la monarquía y la monarquía pues crecía obviamente también económicamente con en base a la lucha contra el islam y las victorias de los cruzados en la península sobre todo en el siglo XIII es decir que la evolución del poder político militar en la península ibérica del poder monárquico de norte a sur se explica no tiene explicación sin la guerra es decir el factor más importante desde el punto de vista político si queremos acercarnos a la monarquía como institución medieval en España el factor más importante es el militar es la guerra permanente no porque estuvieran peleando constantemente porque abundan más los periodos de paz que los periodos de violencia pero sin embargo a la hora de marcar las instituciones pues no podemos olvidar de este aspecto que es la función militar del rey que se inicia con Pelario I de Asturias y termina con los reyes católicos en el momento que conquistan el reino de Granada en el año 1492 por lo tanto aquí en este tema que estamos número 10 que estamos hablando de la monarquía de los reinos y de las coronas hay que dejar claro que la guerra define el mapa y la evolución temporal y territorial de los reinos hispánicos por arriba estamos hablando siempre de todo lo que se mueve en la superficie de política institucional de la de la sociedad y en esta superestructura se generan durante la plena edad media tres fenómenos que están interrelacionados y que pasamos a nombrar uno la existencia de reyes de reinos sin reyes propios es el caso de la mayoría de los reinos peninsulares concepto que no hay que confundir como de corona después el carácter imaginario del rey el tema del rey imaginario sobre el que hablaremos y en tercer lugar la característica acumulativa que tienen las coronas monárquicas en la península de Ibérica reinos en rey propio rey imaginario y coronas acumulativas sobre lo primero y lo segundo voy a hablar ya partiendo de mi propia investigación sobre el reino medieval de Galicia que yo pienso que es paradigmático para alguno de esos aspectos peculiares que tiene el concepto de reino en la península ibérica feudal el reino medieval de Galicia existe entre el siglo 5 y el siglo 15 y es un reino social es decir sin rey propio salvo desde el siglo es un un reino sin rey propio desde el siglo 16 desde la absorción del reino suero de Galicia por el reino visigodo de Toledo salvo algunos momentos de la historia de Galicia donde si hubo un tiempo breve rey propio como fue en el siglo 11 el rey García cuando le toca el reino de Galicia por herencia después de la muerte del rey de su padre Fernando I de León o como es el otro caso en el siglo 12 en la época de Germírez de Alfonso Raimunde coronado en la catedral de Santiago como rey de Galicia por el arcobispo Germírez pero en ese caso también un fenómeno efímero porque lo que se trataba es de crear una plataforma en Galicia para tomar el poder en León y Alfonso Raimunde rey de Galicia fue después durante años Alfonso VII rey de León salvo estos episodios en lo demás Galicia durante mil años fue un reino medieval sin rey propio una realidad institucional clara desde la época de los huevos hasta el testamento de Isabel la Católica pero ante todo un reino social más que un reino referido a una monarquía específica un reino social que tiene y acaba teniendo al final de la edad medio una frontera lingüística clara y sociopolítica también como demostró la revuelta de los irmandiños decían ellos que se levantaron la gente común del reino de Galicia contra los señores prelados caballeros y prelados bien en el siglo XIV y XV hemos detectado antes de la guerra mandiña un siglo sin que hubiera presencia física de ningún rey de Castilla en Galicia y eso ayudó no solo aquí sino en la mayor parte de la corona de Castilla a esto que llamamos el rey imaginario de hecho empíricamente está claro que ni conocían el nombre del rey ni al rey en persona más que por las monedas o algunas cartas del rey que se leían o a través de algunos corregidores o representantes que enviaba el rey de Castilla en momentos muy concretos y esto es el caso insisto de la mayoría de los reinos que constituían la corona de Castilla y la corona de Aragón hablamos también aparte de reinos sin rey y reyes imaginarios de las coronas por acumulación porque en lo que sí cumplieron al menos los monarcas de Castilla y los monarcas de Aragón es esa función mental ideológica no escrita que tenían el rey su corte para llevar a cabo la profecía goticista y providencialista en favor de la victoria de una España de inspiración unificada contra el Islam victoria final conseguida por los reyes católicos a finales del siglo XV pero que como sabemos se inicia en el siglo VIII con con el reino de Asturias en eso sí que los monarcas castellanos y araoneses cumplieron con su función histórica es el mayor éxito de las monarquías cristianas en la península ibérica y es y se trata de un éxito que tiene que ver con el concepto de representación social tanto en el sentido de una de mentalidades un sentido de mentalidades como un sentido social directo porque estas monarquías cristianas fueron capaces de asumir y difundir un imaginario político religioso que le correspondía con toda esa tradición goticista y providencialista y al mismo tiempo y ahí viene la representación social en un sentido directo conseguir resultados económicos sociales para la nobleza que en primer término ellos representaban como monarcas de todos los súbditos y estos resultados económicos sociales fueron muchas tierras nuevas y en un segundo lugar pero no porque la monarquía no lo impulsara ya le gustaría a los monarcas sobre todo bajo medievales que tener un modo de producción en la península ibérica que fuera como la Andalucía donde las ciudades el comercio y la industria ocupaban un lugar central no era así ocupaba un segundo lugar pero fue también digamos una demostración de fuerza por parte de la monarquía haber conseguido nuevas tierras para los señores feudales y nuevas ciudades comercio y industria para el beneficio de la cosa pública y para conseguir el apoyo político de esta nueva realidad de ese tercer estado que era la burguesía urbana de manera que ya en los siglos en un siglo XII pero sobre todo en el siglo XIII al lado de la curia o corte feudal se crea una sin abolir lo anterior que pasa a ser el consejo asesor ya lo era pero más todavía de la monarquía se crean las cortes del reino y las cortes del reino pues se crean para que las ciudades tuvieran una representación directa cerca de la monarquía esto se se generaliza en el siglo XIII también y el pretexto inicial bueno más que pretexto era realmente una razón de peso era conseguir dinero para la guerra y nuevos tributos para el rey como ya dije allí estaban representados también el primer estado la nobleza el segundo estado la iglesia pero realmente las cortes se crearon para que la burguesía estuviera representada directamente en las proximidades del rey lo cual las cortes la emergencia dentro del tercer estado de una clase nueva la burguesía muy poderosa económicamente pues facilitó ese ansiado poder arbitrar que tuvo siempre la monarquía y que no lo tenía fácil por su dependencia estricta de la nobleza feudal territorial y así cumplió lo cumplieron desde Alfonso X hasta Enrique IV incluso los propios reyes católicos esta función de apoyar a las ciudades y recibir el apoyo político de las ciudades que se inició en el siglo XIII con la concesión de hermandades a las ciudades las hermandades venían organizando en función de su propia autonomía para crear ejércitos sus milicias con figiles que participaron en las batallas más importantes de la reconquista pero ahora se les concede una nueva institución que son las hermandades que le permitían formar también su propio ejército le daba tenía una atribución de justicia la posibilidad de nuevos tributos que era el impuesto de la propia Santa Edminda y se trataba en un principio de instituciones para garantizar el orden público en momentos de minoridad del rey de crisis sucesoria o de guerra y de vacío de poder esas hermandades pues fueron una concesión generosa por parte del rey e interesada porque a las ciudades e interesada porque así conseguía un apoyo político que servía de contrapeso para el omnímo poder de la nobleza feudal a tanto el máximo de esa interacción entre entre el rey y las ciudades ese apoyo mucho llegó en el año 1467 con la formación de la Santa Hermandad del reino de Galicia que derrocó todas las fortalezas del reino y consiguió en julio de 1467 un documento del rey Enrique IV dando por bueno esos derrocamientos en perjuicio naturalmente de una nobleza feudal que por cierto en el caso de Galicia era en su mayor parte contraria al rey que estaba sufriendo una guerra civil por parte de la nobleza de Castilla por lo tanto eso son las mayores victorias resumiendo de la monarquía haber conseguido desde el punto de vista de su función como representación de clase pero también de su función pública haber conseguido con la reconquista y el desarrollo del mundo urbano pues bueno unas coronas monarquías florecientes expulsaron al islam de la península ibérica y lograron ya en alguna medida en el norte antes con el camino de Santiago pero sobre todo ya una vez conquistada la mayor parte de la península ibérica pues un un comercio floreciente incluyendo por parte de la corona de Aragón el comercio a través del mar Mediterráneo y aquí acabamos la primera parte de la lección 10 descansamos unos minutos y volvemos a la casa de la lección de la lección a la 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 de la la